¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 147, el segundo Aleluca. El primero ya explicamos qué refleja, qué expresa, que la persona comprenda quién es el que realmente maneja el mundo, en quién debemos de apoyarnos, dónde tiene que estar nuestra seguridad. Debemos de elevar que no nada más sea nuestra boca y nuestra mente que entienda, sino nuestra alma lo tiene que sentir. Y explicamos ayer pocas frases, pero por qué es mejor que la persona se apoye en Dios y no en la gente que hoy dice A, mañana dice B, o hoy puede y mañana no puede. Depende del humor de la persona. Con Dios no hay eso. Dios, su palabra es ley. Dios es pura generosidad. Dios sí hace justicia y tarde o temprano hace la justicia. Y por lo tanto, este capítulo 146 terminó. Imloj Adonai Leolam, que reine Bore Olam, siempre. Elocaich Siyon Le Dor Vador, Aleluya. Ese fue el tema del 146. El 147, queridos hermanos, es un capítulo que nos va a dejar un mensaje muy, muy importante y vamos a comprender todo el capítulo en general que habla. Y vamos a tratar de entender la combinación de ciertos temas que aparentemente se van juntando uno con el otro. Antes que todo, el capítulo comienza Es muy bueno cantarle a Eloqueno. No dice, es bueno cantarle a Hashem, sino Eloqueno. Y vamos a estudiar. Es muy agradable cuando una persona alaba a Hashem Itparah. ¿Qué trata este capítulo que dice que es bueno cantarle a Dios? Vean cómo comienza David Amelech este capítulo, cuál es el eje central de este capítulo. Dice David Amelech, Dios construye Yerushalayim. Bone Yerushalayim Hashem. Dios construye Yerushalayim. Y Dios reunirá en futuro al pueblo de Israel. Todos los que vivimos fuera de Eretz Israel, llegará el momento, queridos hermanos, hermanos, que nos van a reunir a todos y nos van a sacar de todos los países del mundo para que todos nos concentremos igual como cuando entraron a la tierra de Israel, cuando salieron de Mitzrayim. Dios quiere que Ame Israel completo en un futuro viva en Eretz Israel. Y así decimos en la Amidah, cuando le pedimos a Dios que ya toque ese Shofar, ese Shofar que va a ser la señal y la voz que ya llegó el Mashiach. Y ahí decimos ahí, te cabe Shofar Gadol leherutenu, para liberarnos. Besan nes lekabetz galuyotenu. Levanta la bandera para reunir al Am Israel de todo el exilio. Y termina ahí, la Beraja. Besan nes lekabetz galuyotenu. Bekabetzenu yajad. Júntanos en una sola vez. Mearbakan fota arets. De los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿A dónde? Leartzenu. Leartzenu quiere decir a nuestra tierra. Queridos hermanos, ya tenemos casa en Mexic. Ya tenemos negocios en México. Negocios en Estados Unidos. Negocios en Canadá. Casas aquí, casas allá. La casa principal y el lugar principal va a ser Eretz Israel. Todos estamos pidiendo tefilá que llegue el momento que Boreolam se descubra delante de todos. Pero al final, Dios, ¿a dónde quieres que nos concentremos? En Eretz Israel. Sale que David Amélez destaca. Uno, Boney Yerushalayim. Dios está construyendo Yerushalayim. Y Dios, cuando está construyendo Yerushalayim, lo voy a explicar. Dios reúne, o más bien dicho en futuro, reunirá al pueblo de Israel. ¿Qué más va a hacer Dios? Construyendo Yerushalayim. Y en un futuro reuniendo al pueblo de Israel. ¿Qué va a hacer Dios? Va a curar Lishvurelev. Va a curar todos los que están quebrados. Me da sentimiento ahorita. Y no quiero sacar lágrimas. Pero es muy duro ver tanta gente que ha sufrido. Tanta gente que ha perdido seres queridos. Tanta gente que Bar Minan ha batallado ahorita económicamente. Tanta gente, Bar Minan, que ha perdido lo más valioso de su vida. Apenas la semana pasada falleció una persona muy querida, muy conocida en la Keilah. Pobre la señora. Pobre la esposa. Joven relativamente. Partía el corazón ver a esta señora. La verdad, qué duro. Cuánta gente no ha pasado este tipo de situaciones. Qué doloroso. Gente que por el COVID, por la Mahalá, por Bar Minan, algún infarto, Dios no lo quiera, se han ido y la familia se queda desamparada. Gente que está batallando en la Parnassá. Están quebrados. Están quebrados. ¿Qué va a hacer Boreolam cuando traiga el Mashiach Zidkenu? ¿Qué va a hacer? Va a curar esos que están quebrados. Boreolam va a poner, hagan de cuenta, una venda a la tristeza que tienen ellos. Entonces, concluyo la primera parte de David Amélez. Uno, Dios construye Yerushalayim. Dos, Dios cuando está construyendo Yerushalayim es para que en un futuro nos recopile a todos, nos reúna a todos y nos ponga en Eretz Israel. Y cuando todos estemos en Eretz Israel, cuando llegue el Mashiach Zidkenu, Dios va a curar a los quienes están quebrados, quebrados moralmente, quebrados en el corazón. Les va a poner una venda a los quienes están tristes, en sentido figurado, para curarlos. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué creen, queridos hermanos? De repente David Amélez se me cambió de canal. Está hablando de Yerushalayim, está hablando del futuro, está hablando de curar todo lo que hemos pasado. Y de repente David Amélez empieza, Dios creó las estrellas. Hay trillones de estrellas. Las estrellas, cada una tiene una misión. Cada una tiene un porqué y todas están contadas. Hay trillones de estrellas. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué viene esto de las estrellas con el tema del Mashiach? Vamos a dejarlo a un lado. Sigue David Amélez. Cuando llegue el Mashiach, regresando, David Amélez, perdón, cuando llegue el Mashiach, Dios va a darle a Idud, le va a dar ánimo a los humildes. Ánimo a los quienes estaban tirados en esta vida. ¿Saben cuánta gente que está en el camino correcto se burlan de ellos? ¿Saben cuánta gente con humildad tiene que estar agachando la cabeza delante de lo que muchos en la vida se burlan? Como decimos aquí en México, ¿ya te hiciste tzadiquito? ¿Cómo? ¡Ah, ya te hiciste jajamito! ¿A poco tú ya eres de ese grupo? ¿Saben cuántos hay que hay veces tienen que agachar la cabeza porque el mundo vende otra cosa a lo que nosotros queremos conducirnos? Escuchen, queridos hermanos. ¿Qué va a hacer Dios cuando traiga el Mashiach? Me'odev anavimashem, va a darle ánimo a los quienes son humildes y los que tuvieron que agachar la cabeza. Mashpil, pero por otro lado, ¿qué va a hacer Dios? Va a tirar a la maldad hasta el fondo de la tierra. O sea, Dios va a demostrar cuál es el camino real y va a tirar toda la maldad cuando llegue el Mashiach. ¿Vamos bien? Quiere decir, empezamos con el Mashiach, Dios construye Yerushalayim, Dios va a reunir con esa construcción a todo Amistrael y Dios va a curar todos los dolores que ha pasado Amistrael. De repente me meten que Dios tiene trillones de estrellas, cada una tiene su misión y todas están contadas. Regresa David a Melech, Dios le va a dar consuelo y le va a dar ánimo a los quienes estaban tirados y no podían hablar mucho, a los quienes eran burlados. Dios les va a dar ánimo y va a tirar a la maldad. ¿Qué creen, queridos hermanos? Otra vez David me hace un paréntesis que no sé qué tiene que ver. Fíjate qué interesante. Dice, Aquí seguimos con el tema. Por lo tanto, agradezcanle a Dios. Alaben a Dios con el violín. De repente David a Melech se me vuelve a salir del tema. Dios cubre los cielos con nubes. Dios prepara para la tierra, prepara lluvia. Dios hace florecer de las montañas y de las tierras. Hace florecer pasto, vegetación, fruta, cereal, todo. Dios le da al animal su pan, le da al cuervo cuando le llaman. Oye, ¿qué tiene que ver eso con el Mashiach? Sí, ya sabemos que Dios manda la lluvia, hace que crezca el ecosistema de todo lo que hay que, de todo lo que tiene que crecer en la tierra. Con eso los animales comen, con eso el hombre come. ¿Qué tiene que ver eso con el Mashiach? Y de repente, ¿qué creen? Es increíble. Es increíble. Vean una cosa, la verdad, muy interesante. Dice David a Melech. Dios no espera la fuerza de una persona. Dios no espera los músculos de una persona. ¿A quién quiere Dios entonces? Quien le teme. Quien lo respeta a Dios. Quien admira a Dios. Quien se une con Dios. Entonces, vuelvo a resumir. ¿Qué vamos? Al principio, Dios construye Yerushalayim. Va a reunir a la misrael. Va a curar todos los dolores que hay. Mete el tema de las estrellas. Regresa al tema de los humildes que les va a dar consuelo y va a tirar el mal. Cuando llegue el Mashiach. Otra vez, un paréntesis, la lluvia. Y Dios abastece todo el alimento que se necesita para el mundo entero. Y de repente, dice David a Melech, Dios no espera la fuerza de la gente. Dios espera a los que temen y los que conocen a Dios. Y otra vez, regresa David a Melech al Mashiach. Shabehi Yerushalayim et Adonai, haleli Elohaich Zion. Yerushalayim, ¿a qué se va a dedicar? A alabar a Dios. Zion, donde está el Betta Mikdash, ¿a qué se va a dedicar? A alabar a Dios. Dios va a bendecir a todos esos que van a estar en Eretz Israel y los que se van a reunir en esas fiestas en Yerushalayim. ¿Estamos bien? Y otra vez, David a Melech vuelve a hacer un paréntesis. Dios manda, vean qué increíble, la nieve, la nieve blanca. Dios manda el aire frío, o sea, las temperaturas bajas. Y delante de su temperatura baja, ¿quién se puede poner? Lifne Karató, Milla Amor. ¿Cuánta gente ha batallado en las temperaturas bajas en muchos lugares del mundo? Yerushalayim, pero de repente Dios pone el viento y zelumayim. Todo esto, Rabotay, así en breve hay que comprender lo que David a Melech mete en el tema del Mashiach, mete a las estrellas, mete a la lluvia y mete a la nieve. Pero el tema principal, real de este capítulo es esperanza, que Dios va a traer el Mashiach, que en ese momento se van a curar todos. Dios, Dios va a darle consuelo a los humildes, va a tirar y va a eliminar la maldad. Y lo más importante que se va a dedicar Eretz Israel con el Am Israel es alabar a Dios. Ese es el tema general de David a Melech. Y hay que comprender qué meten las estrellas, la lluvia y la nieve. Va a ser el tema, me trata Shemit Baraj, el día de hoy. Antes que todo, ¿por qué dice David a Melech? Voy a alabar Eloquén. Voy a cantar. Kitob zamera Eloquén. Es bueno cantarle a Eloquén. No sé si recuerdan que hemos hablado que cuando hablamos de Eloquín, cuando hablamos del nombre Eloquín, es justicia. Y el nombre Amonay, Yud Kevav Keh, es misericordia. Y la persona normalmente le canta a la misericordia, pero no le canta a la justicia. La justicia normalmente no es muy agradable. Y no es una cosa que la persona normalmente alaba. Pero ¿quién sí alaba? Alaba a la persona, las cosas que te parecen, las cosas que son misericordiosas. Y aquí David a Melech dice que le canta uno a Eloquén, a la justicia. Ese es número uno. Dos. ¿Por qué dice que Dios construye Yerushalayim? Dios no construye Yerushalayim. Dios va a construir a Yerushalayim. Cuando Dios traiga el Mashiach, Zidkenu, Dios va a construir Yerushalayim, el Betamikdash, etc. ¿Por qué decimos que Dios construye Yerushalayim? Y hemos visto, queridos hermanos, que en varias ocasiones la tefilah dice en presente, Dios construye Yerushalayim. Por ejemplo, la Amidah, le pedimos a Dios, ya reposa Dios en este Yerushalayim que es tu ciudad. Es donde se ve tu presencia. Es donde se levanta tu honor. Señoras y señores, donde se veía más en el mundo entero el honor de Dios era en Yerushalayim. En Yerushalayim estaba el Betamikdash y en el Betamikdash habían 10 milagros diarios. Si una persona quería palpar y sentir la presencia de Dios más que en cualquier otro lugar del mundo, ¿dónde era? En Yerushalayim. Por eso Yerushalayim se llama Eirehá, tu ciudad. Por eso David Amélech dice en este capítulo, Yerushalayim, Yerushalayim et Adonai. Alaba y canta Yerushalayim a quien? A Dios. Porque de Yerushalayim vamos a ver la grandeza de Dios. 10 milagros diarios. Por ejemplo, ustedes saben que el altar, donde se quemaban todos los miembros de los sacrificios, el altar tenía un fuego continuo 24 horas. Y está escrito número uno que uno de los milagros era que el fuego no se apagaba. Pero ese altar estaba al aire libre. Ese altar no estaba, escuchen bien, bajo techo. Estaba al aire libre. Entonces, ¿qué había en época de lluvias? Época de vientos. El que ha ido a Yerushalayim en esta época, ahorita en diciembre, de veras los vientos y las lluvias son tremendas. El año pasado justo tuve de estar en Ereti Israel en diciembre, en Hanukkah, y le dije a mis hijos, vas a ver los vientos. Se te vuela el sombrero, el paraguas se dobla. Es una cosa tremenda. Cuando llueve y cuando hay vientos es durísimo. Y el fuego del misbeah nunca se apagaba. El fuego del altar siempre estaba prendido. Entonces, ¿dónde se veía la presencia de Dios? Más que en cualquier otro lugar. En Yerushalayim. Sin embargo, decimos ahí, Dios reposa ya en este Yerushalayim, donde es la ciudad donde se va a reflejar tu honor más que cualquier otro lugar del mundo. Y le pedimos, ya levanta el trono de David. Terminamos ahí. Barujatá Hashem, Boné Yerushalayim. Yerushalayim. Ahí agradecemos a Dios que Él construye Yerushalayim. ¿Cómo que construye? Estamos diciendo que repose en un futuro. Y estamos diciendo que construye. ¿Dónde se ve que está construyendo? ¿Cómo se considera este tema de construye cuando es va a construir en un futuro? Más no ahorita en el presente construye. Bueno, queridos hermanos de Esgratá Hashem, vamos a estudiar el día de hoy algo muy importante y muy básico. Nosotros pensamos que todo lo que está sucediendo en el mundo, desde que se destruyó el Betamigdash hasta el día de hoy, y se puede decir, desde el primer Betamigdash hasta el día de hoy, podemos pensar que realmente está sucediendo, están pasando cosas, y cuando llegue el Mashiach, esto se va a corregir. Pero nosotros no relacionamos todo lo que está sucediendo con la llegada del Mashiach Tzidqueno. Nos enseña David a Melech, nos enseña a nuestros sabios que Dios con todos los sucesos de la vida está preparando con esto el Mashiach Tzidqueno. Obviamente, no puedo explicarlo, porque no entendemos cómo todo lo que ha sucedido construye Jerusalén. Pero aunque no lo vemos, aunque no estemos para nada conscientes cómo esto está construyendo Jerusalén, pero todo lo que ha pasado va, está construyendo Jerusalén. En otras palabras, no es de que el mundo se está deteriorando y cuando llegue, como dicen, pisando fondo, llega el Mashiach. No. Todo lo que está pasando, todo lo que ha sucedido, es parte de la construcción de Jerusalén en un futuro. Y esto obviamente incluye y principalmente incluye todos los sucesos de contratiempo que hemos tenido como Amisrael. Todo lo que Amisrael ha pasado, la destrucción del Betamigdash, la Inquisición, los progroms, las cruzadas, la Shoah, las cosas que han pasado en forma general, epidemias, la peste, las epidemias que han pasado, los problemas económicos que han sucedido, todo lo que ha pasado en términos generales, el mundo, todos son un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, para construir Jerusalén, más bien dicho para el Mashiach, para el Betamigdash. Cuando llegue el Mashiach, vamos a comprender cómo todo esto construyó, pero mientras no llegue, los hajamim quieren que tengamos la fe que Dios, ¿qué está haciendo? ¿A qué se dedica Dios? Dios, Boné, Jerusalén, Dios está construyendo Jerusalén, y todo lo que sucede en el mundo es una manera cómo se va a construir Jerusalén, y no va a construir cuando llegue, sino todo, hagan de cuenta que es un proceso para poder llevarlo a cabo. Así como por ejemplo, cuando tú tienes oro en un anillo, tienes oro en un collar, para poder darle forma ¿qué necesitas hacer? Meterlo en fuego, diluirlo, como dicen, hacerlo pedazos primero, lo despedazaste, lo echaste a perder, y después ¿qué creen? Ahí viene, sale. Ese es el proceso, esa es la forma, la forma no es bonito, la forma es, hay veces como golpeando, un herrero tiene que estar golpeando y metiendo al rojo vivo para darle forma, para darle este uso en un futuro, pero si no hay el golpe y no hay el fuego, no hay la forma que lo lleve a cabo, ¿por qué? Porque está deformado, está deformado y tú lo quieres formar, entonces tengo que hacer todo esto para esto. Una vez fui a hace muchos años, hoy en día ya es muy fácil, hoy en día cuando hay aparatos ya que se descomponen, la gente dice ya son desechables, los tiras y compras otro, pero antes la gente mucho llevaba sus aparatos a que los corrijan, como los televisores, licuadoras, batidoras, etcétera. Una vez llevé a uno, aquí hay uno muy famoso en, no sé, Lope de Vega o por ahí, ahí abajo en Polanco, entonces, me lo vio el señor y me dice, señor, no vale la pena, no vale la pena, le dije, ¿a usted cuál es el problema? Yo lo voy a pagar, ¿qué quiere decir no vale la pena? Dice, tengo que desarmar todo, tengo que destruir todo para volver a armarlo y volver a hacerlo, no vale la pena, mejor vale la pena comprarse uno nuevo, pero en Am Israel y Eretz Israel no hay nuevo, hay que repararlo por tantas cosas que han pasado como el becerro de oro, como los pecados de idolatría que hizo Am Israel, como todo lo que pecaron y por eso se destruyó el Betamigdash, como la falta de hermandad, de amor y de cariño, falta de hermandad, amor y cariño, que no hay hasta el día de hoy que desgraciadamente hay mucho rechazo, no hay hermandad, hay mucho celo, hay mucha envidia, hay mucho coraje, no hay comprensión a la vida y eso está provocando mucha destrucción, muchas separaciones, se han hecho pedazos, familias, hermanos, familiares, amigos, socios, instituciones, con Kehilot, ¿qué es esto? Llevamos 1951 años sin poder corregir esto, dice Dios, tengo que repararlo y todo esto de repararlo, tengo que mandar muchas cosas que tengo que deshacer para volver a armar, lo tengo que hacer, tengo que ponerlo al rojo vivo para poder darle otra vez su molde, para poder darle, tengo que dar el golpecito, hay veces, queridos hermanos, hay puertas de fierro, si no le das el golpe, no va a cerrar, no va a cerrar, tienes que darle el golpe para volver a enderezar y que no esté chuequecita y que pueda embonar como debe de ser, ese golpecito así es, nosotros muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero sin embargo es una forma de que, de que construyas otra vez, es una forma que vuelvas otra vez a tener el aparato de forma correcta, entonces todo lo que ha pasado con el Am Israel, todo se le llama Boné Yerushalayim, todo, todo se le llama Boné Yerushalayim, y escuchen bien, Dios nos encerró otra vez los Batek Nesiot, Preguntó a Hamshabot esta semana, preguntó así en breve, bueno caray, Dios mío, Dios mío, Diosito lindo, el Knis es tuyo, ¿por qué lo cierras? ¿Qué ganas cerrándolo? ¿Qué ganas? Si me dices ¿qué ganas? dándole una lección a una persona económicamente, está bien, pero cierras tu Knis, es para ti, ¿qué ganaste? ¿qué ganaste que la gente dejó de estudiar en los Batek Nesiot, dejó de decirte filá con miñán, ¿qué ganaste? Contestó el hajam en nombre de Rabdesler, Mihtab Meeliau, porque como estoy viendo que ya tomas muy a la ligera el Knis y hablas en los Batek Nesiot y ya no estás consciente de lo que significa un Batek Neset, a ver si se cumple el dicho lo prohibido es lo deseado, te lo cierro y a ver si así lo deseas y a ver si así le echas ganas y parte y la forma como volver a despertar que haya más contenido y menos superficial es quitándotelo para que te despiertes y para que comprendas. Hay gente, queridos hermanos, que no valoran lo que es familia, no valoran, no valoran quiere decir no que Hasbeth Shalom están pero no valoran, no lo tienen así algo bien y están distraídos, están en sus aparatos, están en sus viajes, están con sus salidas, están con el restaurante, no valoran, no valoran lo que es y Dios te pone un stop a ver si empiezas a tomar idea sobre lo que es. Pero ¿cómo? Pandemia, cierras Batec Neziot, pones en problema la economía del mundo. Todo eso es una forma como construir el Mashiach porque necesito construir el Mashiach con gente que sepa valorar, con gente que comprenda y entienda el contenido, con gente que no esté concentrada nada más en el relajo y en el goce y nada más en salidas, sino que comprenda que hay algo más que hay que dedicarle a la vida y cuánto tenemos abandonado a los hijos. Queridos hermanos, lo que hablamos el martes en la plática de Menashe y de Efraim dejó mucho impacto en muchísima gente. Me han llegado muchos comentarios tan positivos. ¿Por qué? Porque estamos perdidos hay veces en qué debemos de aspirar para nuestros hijos. Y viene Boreolam y dice necesito que despiertes para que ese Mashiach pueda llegar con un poquito más de preparación. No hay nada que Dios mande desde que se destruyó el Betamigdash y se puede decir muchísimo antes. Todo lo que se ha dado en el Am Israel por más duro que haya sido es una construcción para Yerushalayim. Dios en eso se está preocupando. Bore Yerushalayim. Por eso dice David Amélez Aleluya Kitob Kitob Zamera Eloqueno Es muy bueno cantarle al juez pero no dice Eloquim Eloqueno a nuestro juez a lo que ha hecho con Am Israel durante todas las generaciones pero papacito David Amélez no, 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 no. Me estás diciendo que cante por todas las cosas tan duras que han pasado a mi Israel. No, David Amélez está muy fuerte lo que estás diciendo. la respuesta es no te lo pido ahorita te pido que empieces a entender poco a poco que Dios quiere darle forma a ese fierro que se echó a perder. Hay veces tiene que meter en el rojo vivo hay veces tiene que diluir para volver a formar la joya que tenía y así es la regla y en muchas ocasiones queridos hermanos se necesita una operación para corregir pero Bar Minan sí Bar Minan pero con la operación lo dejamos como nuevo otra vez aunque fue una operación dura pero ya salió mira lo dejamos otra vez Baruch Hashem va a vivir 120 años Dios tiene que preparar para el Mashiach no va a venir el Mashiach está preparando en el presente el Mashiach y por eso dice Boné Yerushalayim ese es número uno número dos no nada más Dios está construyendo Yerushalayim con todos los sucesos que ha mandado al mundo con todas las situaciones que ha mandado en la vida sé que el tema que estoy hablando es muy sensible yo mismo me cuesta trabajo expresarlo por sentimiento pero debemos de masticar que ese Dios lo único que quiere de nosotros es nuestro bien y él tiene que preparar ese Yerushalayim dos también las mitzvot que hacemos escuchen bien los actos buenos que hacemos y las tefilot que hacemos también todas ellas juntas construyen Yerushalayim todo Am Israel los millones de Am Israel que hacen mitzvot maasim tovim y tefilot todo cada día va construyendo Yerushalayim no nada más los sucesos que han pasado en el mundo construyen Yerushalayim sino escuchen bien todas las todos los actos y mitzvot actos buenos generosidad este tefilot construyen Yerushalayim dice la Gemara en Maseret Sanedrin y en Maseret Sotá dice la Gemara que una de las cosas que Dios va a apretar mucho antes de que llegue el Mashiach es que la gente haga Gemilut Hasadim generosidad favores tzedakah etc ¿qué significa queridos hermanos? Dios está sometiendo al mundo en situaciones que la gente solicita más ayuda que la gente tiene que extender más la mano que la gente solicita más un favor del otro que en muchas ocasiones no puede depender mucho de sí mismo voy a dar ejemplo hay gente que cuando tiene dinero seguro este seguro de gastos médicos todo cubierto todo lo tiene bien pero eso no es el tema nada más se tiene que ir a Estados Unidos y está solo se tiene que ir a X lugar y no tiene familia allá Dios prepara a gente que se preocupe por ellos gente que se preocupe y les mande por ejemplo comida casher les hablen por teléfono se preocupen por sus hijos quiere decir Dios está poniendo en el mundo situaciones que la gente solicita ayuda la gente solicita más desgraciadamente tzedakah y todo tipo de situación ¿por qué? porque dice la Gemara la forma como se construye Yerushalayim es mucho con maasim tobin con buenos actos y buenos actos es benadam la javeron buenos actos es entre uno y el compañero y Dios pone muchas situaciones en la vida y más hoy para que la persona aprenda a apoyarse uno al otro queridos hermanos muy difícil esta situación y mucha gente dice ahorita en pandemia vamos a ayudar la situación está difícil pero justo Dios pone la situación difícil para que la persona haga el esfuerzo porque eso es lo que construye Yerushalayim no construirá ya va construyendo esos son los ladrillos que van construyendo entonces ¿quién construye Yerushalayim? uno Dios cuando pone todas las situaciones como ya explicamos y número dos nosotros también con nuestras mitzvot con nuestros actos buenos y generosos y con nuestras tefilot señoras y señores todas las tefilot si abren los ojos bien 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 la mayoría de la tefilah habla diosito lindo ya trae el Mashiach Zidke acuérdense que la tefilah tiene 19 verajot tiene tres al principio tres al final son seis ¿ok? quedan en medio trece trece que son las que pedimos atajonen ashibenu selajlanu reenaveonienu refaenu y barejenu ¿ok? son cinco tefilot atajonen ashibenu teshuva perdón reenaveonienu refaenu son seis perdón y barejenu seis verajot que pedimos sobre las cosas personales de uno ¿pero qué creen? eran trece siete verajot o seis principales que llegue el Mashiach quiere decir fifty fifty por lo menos así como te preocupas por ti preocúpate para llegar el Mashiach número uno dos le pedimos a Dios en cada Kadish cada Kadish ¿qué es el Kadish? señoras y señores que llegue el Mashiach que se engrandezque y se santifique tu nombre grande en este mundo que construiste con tu voluntad y que esto y que se levante la salvación pronto cuando traigas el Mashiach es Mashiach todos los Kadish que es trae el Mashiach después el Mashiach el Mashiach el Mashiach el Mashiach y que como seguimos ahí vamos a esperar ver pronto en tu belleza saca toda la basura saca la idolatría saca el error saca la maldad para arreglar el mundo con tu gobierno y todos los seres vivientes van a hacer un llamado a ti porque todos ya te van a reconocer todos los que estaban en el mal camino se van a dirigir a Dios y como terminamos que ya gobierne sobre todos eternamente porque el reinado es tuyo entonces que pedimos otra vez Mashiach cada tefilah como termina toda la tefilah como termina como termina como termina llega el Mashiach llega el Mashiach pero tú estás pensando en el Mashiach no estás pensando que el negocio ya se corrija que otra vez las inversiones suban que la bolsa de valores empieza a dejar más dinero concéntrate en algo más importante cuando llega el Mashiach se arregla todo cuando arregle cuando llega el Mashiach se va de alguna manera se van a curar los que están quebrados cuando se corrija la bolsa de valores van a quitarle el dolor a esas viudas a esos huérfanos a esa gente que va a horminar está enferma no entonces pide por el mundo correcto el mundo perfecto eso se llama pedir por el Mashiach que creen que creen queridos hermanos aparte del Kadish aparte de seis Berajot en la Amidad aparte de que increíble pedimos nosotros de alguna manera en varios capítulos de Tehilim pedimos por el Mashiach los cánticos originales principalmente de los Sefaradim de Bakashot de Shabbat es el Mashiach todo eso es que ya venga el Mashiach esa es una de las canciones de Shabbat tan hermosas por Tibor de Olam del Olano venena se vi quiere decir venena construye ya construye ya a lo que es Jerusalén su belleza saben cuántos cánticos hay de Mashiach todo eso cuando lo cantamos construye Jerusalén todo eso es un ladrillo más para Jerusalén por eso queridos hermanos hay una pregunta muy dolorosa de mucha gente y muy en su lugar y que difícil ¿dónde se fueron todas nuestras tefiló? ¿cuánta gente de veras ha pedido el Mashiach y ya no llegó en su época ya falleció ya se fue al Gan Eden a Elión se fue allá arriba en el trono celestial cerca de Hashem y Baraj ¿qué pasó con toda la cefiló de toda esta gente? ¿cómo? el no trajo al Mashiach no trajo al Mashiach grandes antes no trajeron al Mashiach ¿qué pasó con todo eso? respuesta nada se va en vano nada se va así nada más todo fue un ladrillo tú quisiste verlo con ojos físicos es correcto pero Dios todavía decidió que no es el momento o no alcanzó terminar los ladrillos pero ni una tefilá se fue en falso y como expliqué un ejemplo hace muchos años que lo escuché que los grandes construyeron del edificio pero lo dejaron en obra negra hubo unos empezaron a ponerle cemento otros empezaron a ponerle pintura otros empezaron a ponerle pisos tal vez nosotros estamos poniendo las lámparas los enchufes las manijas pero el edificio tiene que estar perfecto antes de entregarlo pero no hay una persona que no haga nada todos hacemos algo mitzvot maasim tovin mitzvot actos buenos y tefilot tefilot está lleno pero dios también aprieta en maasim tovin otro ladrillo más otra otra construcción más otro detalle más y entonces ¿qué va a pasar? llegará el mashiah y entonces se va a reunir a misrael y va a curar a todos aquellos que están quebrados y todos aquellos que están tristes pero eso es el proceso para que llegue el mashiah y ojalá ojalá que así sea pronto ahora preguntamos ya nos quedó claro este punto de repente david mete las estrellas ¿qué habla david améler de las estrellas? a ver ¿qué tiene que ver las estrellas? respuesta escuchen bien saben ustedes que am israel es comparado como las estrellas dios le dijo abraham abinu tu descendencia será como las estrellas no es así también le dijo que va a ser como la arena del mar como las estrellas o como la arena del mar pero cuando dios compara al am israel lo compara a las estrellas ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea de comparar al am israel como las estrellas? dice david améler yo hablo escuchen bien las estrellas tienen dos cosas muy importantes una cada una tiene una misión no hay una estrella que esté de más y eso significa cada una tiene su nombre su nombre quiere decir tiene su misión y número dos las estrellas son contadas no recuerdo ahorita la cantidad exacta de las estrellas son trillones de estrellas pero son contadas ¿qué significa son contadas? cuando yo hablo de conteo por ejemplo cuando yo hablo que tengo diez dedos significa que necesitamos diez dedos la unión son de diez dedos porque si cada uno trabaja en forma independiente y no unida no me sirve cuando yo hablo de un conteo significa que estoy formando un grupo se necesita el grupo no pueden estar independientes quiere decir que las estrellas tienen dos cosas una cada una tiene una misión pero todas trabajan en grupo aunque son trillones todas trabajan en grupo y no cada una trabaja por su lado como decimos señoras y señores ese es Am Israel cada uno tiene una misión pero todos trabajamos en grupo todos tenemos una misión quiere decir no hay uno más importante y hay uno menos importante no Moshe era más importante y los que estaban abajo eran menos importantes Moshe tenía una misión y los de abajo tenían otra misión pero todos trabajan en que en grupo pero cada uno tiene una misión que quiere David Amélez enseñarnos con esto señoras y señores quien construye Yerushalayim en el presente dos el grupo y el individuo no hay tú reza por mí he escuchado gente que de repente dice usted reze por mí no papacito el ladrillo que tú tienes que poner no lo puedo poner yo yo ya puse el mío tú pon el tuyo dios mío tienes millones de Yehudim que se ponen tefilín no te hace basta un millón dos todos tienen que ponerse el tefilín todos porque lo que cada uno tiene que construir es propio es individual no hay un Yehudí que no tenga una misión y esa misión es con grupo somos un grupo y estamos unidos todos y no hay de que yo tú él todos juntos por eso di un ejemplo impresionante hay en el CNIS mil personas rezando y bien mil escuchen mil personas rezando o sea imagínense todo Maguen David abajo 600 personas rezando todos imagínense qué hermoso qué hermoso y justo hasta atrás hasta menos atrás dos personas de las 600 dos están platicando y en quedito en quedito no se nota que están platicando no influye ni estorba a las 598 personas que están rezando no influye en nada Dios está triste pero hay gente que va a decir pero Dios el CNIS el CNIS está lleno el CNIS está increíble el Rauvanim se escuchó con vibra el Hashem o Eloquim se escuchó con todo fervor qué importa de dos personas la respuesta es acuérdate todas las estrellas tienen una misión y todas trabajan en grupo me faltaron esos dos ladrillos esos dos ladrillos no se construyeron lástima ahora voy a tener que hacer no sé qué para que esos dos ladrillos se construyan señoras y señores muy difícil hay veces Dios busca la forma cómo hacer llegar a una persona al CNIS cómo orillarlo a que venga el CNIS pero por qué porque yo necesito sus piedras sus ladrillos sus varillas pero mashallah el CNIS está lleno a mí qué me importa que el CNIS está lleno todos en Am Israel tienen una misión y esa misión se tiene que llevar a cabo y si no se lleva a cabo se pierde queridos hermanos se pierde esos ladrillos ahora ya entendimos por qué David Amélech mete a las estrellas en el Mashiach Zidkenu porque no te desubiques quién construye Jerusalén Dios con lo que manda y tú con tus misbot con tus actos y con qué más y con tus tefilot pero pero a dónde estuviste hijo y platicaste aquí ay Dios mío estaba el CNIS lleno estaba precioso la gente salió contenta dice Dios está bien esos son los 598 y los otros dos que por esos dos me dejaste un cable afuera es como el arquitecto que ya termina su gran obra el ingeniero termina su gran obra viene y de repente ve cables por aquí así afuera y de repente ve una pequeña loza que no la pusieron pequeña chiquitita pero espérame tienes aquí 600 metros ya de parquet precioso brillante una una no está ¿cómo se ve José una una no está Mary ¿cómo se ve? mal pero toda está increíble y me falta esa loza quiero que la pongan me falta ese de Am Israel quiero que lo pongan por eso escuchen cómo termina esta frase Dios es muy grande pero también es muy fuerte y hay veces tiene que obligar para que me pongan ese cachito de parquet que falta y en su capacidad en este tema en mispar no podemos entender pero ahí está lo que Dios está esperando y lo que Dios quiere por eso termina ahí el pasú enú la donay ve toda a Dios agradecele y cántale aunque estuvo duro el mensaje aunque estuvo duro el golpecito porque el golpecito es para que me pongas ese cachito de parquet que no me has puesto ese cachito de ladrillo que no has puesto y eso está en tus manos ese tú lo puedes hacer no yo tú señoras y señores qué belleza difícil pero qué belleza entonces no ahora se lo vas a entregar a otros o lo vas a hacer tú porque tú eres el quien lo tienes que hacer esa es la idea queridos hermanos de este capítulo todavía obviamente me falta seguir y continuar lo que sigue David Amelech de la lluvia qué relación tiene con el Mashiach y de la nieve qué relación tiene con el Mashiach me despido con 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 una historia de un jajam que se llamó Rav Yitzhak Levinstein y estuvo con Rav Aaron Levinstein también Zeher Tzadik Libraha fue uno de los grandes jajamim y cuando estaba muy enfermo Rav Yitzhak Levinstein se acercó con Rav Steinman y le dijo que ya no tiene fuerzas para rezar qué debe de hacer en estos momentos de tanta debilidad le dijo así cada momento que tengas fuerza di estas palabras todo lo que Dios hace es bueno todo lo que Dios hace es bueno y cuando la persona lo dice de todo corazón eso despierta mucha alegría allá arriba delante de Boreolam y puede ser que nada más por eso Dios te mande salvación y curación es algo la verdad muy importante hay que llevarlo a cabo queridos hermanos que Boreolam mande a todos los que necesitan que Boreolam mande a los que necesitan pero más importante de todo que Boreolam ya nos mande el Mashiach Zidkenu que así sea que Boreolam nos mande este fin de semana buenas noticias un bonito Shabbat que ya nos traiga que ya este país y todo el mundo tengamos mejores noticias sobre esto en lo que llega y pronto con el Mashiach Zidkenu buenas noches a todos Shabbat Shalom Umeborach pasen un Shabbat con bendición bonito amén que ni gratis Shabbat Shalom que bonita clase Shabbat Shalom Shabbat Shalom mi querido Amoy Shabbat Shabbat Shalom de qué con gusto señor señor ¿qué tal? gracias que gusto verlo dedicación nueva unos chilos rellenos de queso hola Liz ¿cómo están? muy bien saludarlos que gusto todo lo bueno papito de qué con gusto Shabbat Shalom Shabbat Shalom Mary todo lo bueno me da gusto gracias gracias usted ya usa tus palancas usted ya hay que regresar al Knis hombre ah ya claro hombre ya usa tus palancas dílalo sobrador hombre ya no es de chiste hola 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 gracias gloria todo lo bueno gracias muchas gracias igualmente Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom